Acabamos de ver en el problema inverso del estudio de los ángulos de alabeo, cabeceo y giro, que dada la matriz de cambio de orientación según esos ángulos de alabeo, cabeceo y giro, podíamos obtener dos posibles soluciones. Dos posibles soluciones, en este caso, las dos posibles soluciones, una venía dada cuando teníamos tita en los cuadrantes primero y cuarto, es decir, desde cuarto de menos pi medios al primero final pi medios, y luego teníamos otra solución. La otra solución es cuando justamente trabajamos en los cuadrantes segundo y tercero. Es decir, en este problema inverso teníamos dos posibles soluciones a estudiar. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es estudiar una serie de casos particulares justamente en esos extremos del intervalo. tomando justamente el extremo del intervalo tita igual a pi medios, lo que tenemos para esa solución en caso particular, tendremos que su coseno es cero y que el seno, perdón, que el coseno cero, hemos dicho, el coseno vale cero y que el seno, el seno de tita, es igual a uno. ¿Cómo nos queda la matriz? La matriz en este cambio de orientación para ese valor de pi medios de tita y chi va a ser igual. Vamos a barrer por filas, cogemos la primera componente, dado que el coseno de tita es cero, tendremos la primera componente cero y luego nos quedará menos seno de fi coseno de chi más coseno de fi seno de chi al ser el seno de tita igual a uno. Y la tercera componente quedará seno de fi seno de chi más coseno de fi coseno de chi. Segunda fila. La primera componente va a darle cero porque el coseno de tita es igual a cero. Segunda componente va a ser coseno de fi coseno de chi más seno de fi seno de chi. Y tercera componente valdrá menos coseno de fi seno de chi más seno de fi por coseno de chi ya que el seno de tita es igual a uno. Y la tercera componente, perdón, la tercera fila será menos seno de tita. Seno de tita es uno, menos seno de tita es menos uno. Y luego nos queda cero y cero ya que el coseno de tita es igual a cero. Bien, si observamos en esta matriz lo que tenemos aquí es el coseno de la diferencia y aquí el seno de la diferencia. Por lo tanto, igual aquí arriba tenemos el coseno de la diferencia y aquí tenemos también el seno de la diferencia de chi menos fi. Por lo tanto, nos quedaría primera componente cero la segunda componente el seno de la diferencia chi menos fi tercera componente el coseno de chi menos fi segunda fila nos quedaría el primer componente cero la segunda componente hemos dicho el coseno de chi menos fi y la tercera componente sería en función de chi menos fi si sacamos el menos factor común nos quedaría menos factor común de seno de chi menos fi y la tercera fila es menos uno cero cero bien, en este primer caso particular la solución la solución o las múltiples soluciones que vamos a obtener sería ya hemos dicho tita igual a pi medios 90 grados y luego tenemos que tenemos para calcular tanto chi y fi existen infinitas soluciones si cogemos la componente r12 y r22 la tangente de r12 y r22 es justamente la diferencia de esos dos ángulos chi menos fi por lo tanto nos queda que chi menos fi utilizando la función programada tan 2 es igual a los dos argumentos r12 r22 esa es una de las soluciones del caso particular tomando tita igual a pi medios bien, ahora vamos a tomar el siguiente caso particular que es tomar tita justamente menos pi medios para tita igual a menos pi medios tendremos que su coseno también vale 0 y que el seno en este caso el seno de menos 90 es menos 1 ¿cómo nos queda la matriz? la matriz en este caso particular nos quedará función de phi menos pi medios como tita y de chi va a tener una estructura en la cual quedará coseno de tita 0 la primera componente vamos variando por fila es 0 luego tendremos menos seno de phi coseno de chi más coseno de phi por el seno de tita que es menos 1 por lo tanto menos coseno de phi por 1 por seno de chi la tercera componente será seno de phi seno de chi como el seno de tita vale menos 1 signo menos delante coseno de phi coseno de chi segunda fila 0 al ser coseno de tita 0 segunda componente coseno de phi coseno de chi menos al ser seno de tita menos 1 menos seno de phi seno de chi y tercera componente menos coseno de phi seno de chi menos al ser el seno de tita menos 1 seno de phi coseno de chi y la tercera fila en este caso al ser el seno de tita menos 1 con el menos delante nos quedaría 1 0 0 si desarrollamos más esa matriz cogiendo en este caso y viendo que aquí tenemos por ejemplo aquí tenemos el coseno de la suma aquí tenemos si sacamos factor común menos delante tenemos el seno de la suma igual que aquí tenemos el seno de la suma y aquí si sacamos factor común menos menos el coseno de la suma coseno de chi más phi por lo tanto quedándonos 0 primera componente segunda componente seno de chi más phi tercera componente menos coseno de chi más phi segunda fila 0 si sacamos luego nos quedaría coseno me he equivocado aquí hay un signo menos ahora he estado dando la cuenta aquí tendríamos en la segunda en la segunda fila coseno de chi más phi y la última componente sacamos factor común menos menos seno de chi más phi tercera fila 1,0,0 bien pues igual que en el caso anterior ahora tenemos también infinitas soluciones tomamos tita constante punto particular menos pi medios y luego tenemos que podemos coger por ejemplo la componente r2,1 perdón r1,2 y r2,2 quedándonos que la tangente de menos r2,1 dividido entre r2,2 justamente es la suma de los dos ángulos chi más phi quedándome que la suma por lo tanto chi más phi la podemos calcular como el arco tangente como el arco tangente o la función matemática tan 2 con los dos argumentos menos r2,1 el seno y r2,2 el coseno bien esta solución está claro que define infinitos valores de chi y tita igual que en el caso anterior podemos dar a esos ángulos a uno de ellos el valor nulo y el resto al otro por ejemplo chi cero phi el resto o viceversa o dar la mitad a cada uno de los ángulos infinitos valores en definitiva bien hemos calculado por lo tanto los dos casos particulares cuando tita es igual a pi medios y las infinitas soluciones que tenemos para chi y phi combinación lineal y la otra en el otro caso particular cuando tita es igual a menos pi medios y por lo tanto también tenemos infinitas soluciones para chi y phi para chi y phi en función de esas dos componentes r2,1 y r2,2 bien y eso es todo gracias